¿Cómo estás, Yuli? Qué gusto. Oigan, Visita de Doctor tiene el privilegio de contar con Pablo Arrieta. Es un cirujano plástico increíble. Y nos va a hacer el día de hoy muy ameno, ¿sí o no? Uy, va a estar padrísimo este programa porque vamos a hablar de muchas cosas. Lo primero, son historias paranormales en hospitales. Sí te ha pasado, dile la verdad. Uy, tengo varias historias. Hoy vamos a hablar de una y después prometo platicar de más historias. Yo no sé si creo en pantanos, pero lo que sí sé es que a mí me da muchísimo miedo. Oye, ¿y nunca has hecho cosas buenas que parecen malas, pero que sí, que no? Ahorita vamos a platicar. Yo nunca lo he hecho, pero vamos a platicar de eso. ¿Vamos a ver algo? Y después les cuento que Yuli salió a las calles y va a hacer varias preguntas sobre sobrepeso. Entonces también vamos a hablar de eso. Oigan, por favor, déjense entrevistar. Es horrible. Salgo a la calle, Pablo, y así yo con el micrófono y todo el mundo. Te huyen. Me huyen, por favor. No le huyan a Yuli. Soy muy amigable. Oigan, y por último les vamos a tener una historia de milagros de la medicina. Con esta historia van a llorar porque es una historia inédita. Vamos a verla. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz. Soy especialista en medicina de urgencias. Y probablemente te llame la atención que hoy esté fuera de mi área. Pero es que hace unos días conocí a Julián y me encantaría que tú también lo conocieras. Porque es un milagro de la medicina. Acompáñame. Ahora estamos con otra parte del equipo de salud y permito aclarar esto. El equipo de salud comienza con el paciente y su familia. Aquí tenemos a su hermana y a su mami. Señora, muchísimas, muchísimas gracias por recibirnos y por poder compartir esto. Me gustaría saber, o mejor dicho, que pudiera compartirnos qué fue lo que sucedió ese 14 de septiembre. Pues ese día mi hijo salió muy temprano, aproximadamente a las 7 y cuarto de la mañana. Iba a ver a su niña de tres años. Y pues desafortunadamente a la altura del Poder Judicial, pues lo atropellan. Nosotros recibimos una llamada a las 9 de la mañana, donde nos dicen que lo atropellaron. Entonces nos movilizamos a donde nos dijeron que había ocurrido el accidente. Y llegamos y pues gracias a Dios que hay una persona ahí que fue testigo. Él nos dice que mi hijo iba circulando del lado derecho, bajando sobre la Picacho. Y que una camioneta de carga lo impacta por atrás de su bicicleta y sale volando 10, 12 metros. Y que él también fue el que habló el 911, pero que no había visto qué ambulancia era la que se lo había llevado, ni sabía dónde. Lo encontramos a las 2 de la tarde en la clínica de trauma. Nosotros pensamos incluso que había sido no tan grave el accidente. Este, yo dije, bueno, una fractura de la pierna, un brazo, no sé. Este, cuando lo encontramos, pues él estaba en cómodo. Nos decían que se iba a morir, que estaba muy, muy grave, ¿no? ¿Cómo cambió la vida en ese momento para ustedes? Pues primero la impresión, ¿no? Yo como mamá de ver a mi hijo pues entubado y que me dijeron que pues tenía una hemorragia cerebral, todos los golpes que él tenía y que, pues que posiblemente él falleciera porque su estado era muy, pues muy crítico, ¿no? Y pues es un impacto muy fuerte. Y pues nos dimos a la tarea de esperar. Pues fue mucho tiempo, un mes y diez días que él estuvo en terapia intensiva, en coma. Y todos los días lo mismo, ¿no? No desinflama el cerebro. Este, pues en cualquier instante puede fallecer. Y toda esa presión y estrés, ¿no? Cuando se tomó la decisión de pasar a quirófano y retirarle parte del cerebro, ¿cuál fue su impresión o cuáles fueron sus inquietudes? No lo operaron inmediatamente. El doctor nos dijo, no puedo hacer nada, ya no queda en mis manos. Si a él no se le traslada a otro hospital va a morir en cinco horas. Afortunadamente dieron las dos de la tarde, llegó un gran médico que tuvo el valor de operar a mi hermano. Y pues donde quiera que él esté, le estamos así que eternamente agradecidos porque él, pues prácticamente se la rifó, ¿no? Dijo yo lo opero, empezó a hacer el escrito y mi mamá firmó como responsable y yo como testigo. Pero sí fueron unas horas angustiantes cuando él entró al quirófano porque prácticamente nos dijo, es la última oportunidad de su hijo y de su hermano de sobrevivir. Hoy, a varios meses del accidente, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué esperan? ¿Cómo lo ven? ¿Las ilusiones a seguir? Su recuperación de él ha sido muy grande, ¿no? Ha presentado también situaciones difíciles, pues fue donde lo conocimos en la sala de urgencias. Tuvo otra situación donde tuvo una convulsión, ¿no? Entonces, este, nosotros, pues sí era desesperante porque nunca habíamos vivido situaciones así, no sabíamos cómo reaccionar, pero pues nosotros le damos mucho aliento a toda mi familia. Él, este, pone mucho de su parte porque él quiere vivir, él quiere volver a ser, este, un muchacho como antes. Él, este, él no pierde la esperanza de volver a subirse a su bicicleta. Él, este, todo eso lo motiva a su niña. Incluso cuando empezó a avisar que iba a hacer pipí porque él no lo controlaba, este, le hacemos fiesta, ¿no? Le aplaudimos. Cada, cada situación que él presenta, un avance, todos nosotros, bravo, este, muy bien, este, mira, tú puedes, sigue adelante, estás joven, tienes una vida por delante. Y él, pues, ha reaccionado, gracias a Dios, muy bien. ¿Cuáles son los retos más grandes? ¿Cuáles son las dificultades más grandes a las cuales ahorita de pronto se enfrentan? Nuestra situación económica, pero se supera, ¿no? Para nosotros, este, para mi hija y para mí, el estarlo moviendo, el estarlo bajando, cada que él tiene que ir a sus citas, es el estarlo cargando, el estarlo bañando, las desveladas, este, el estrés de estarlo llevando y de verlo mal, este, cuando convulsionó, nosotros nos pusimos como locas porque, pues, no sabíamos que él podía presentar una crisis así. Y al verlo así, pues, imagínese lo que nosotros sentimos, ¿no? Una cosa horrible, pero, bueno, hemos ido aprendiendo también día con día cómo moverlo, cómo manejarlo, igual hubo enfermeras, este, como dice usted, ángeles, que nos orientaron, mira, vas a hacer esto, lo vas a curar así, lo vas a mover así, este, nosotros, pues, estamos muy, muy agradecidos. Hubo mucha gente que nos apoyó, este, contándolo a usted, doctor, que, pues, ya ve que yo molestándolo por teléfono cuando él se ponía mal, este, y, pues, le agradecemos eternamente. Y ahorita nuestro reto es, pues, que él vuelva a caminar, este, vuelva a llevar una vida, a lo mejor, no al 100%, ¿verdad? Pero cuando menos un 80, 70, es nuestro reto de nosotros que lo cuidamos y que, pues, es ahora sí que lo que más queremos, que él vuelva a valerse por él mismo. Gracias a la atención que recibió de forma inicial, pero sobre todo por las ganas que él tiene de vivir y de seguir adelante, que sigue aquí con nosotros. De verdad que es un milagro de la medicina, es un milagro de vida. En lo que pueda apoyarles, y estoy seguro que no solo yo, sino muchos de los que nos están viendo, vamos a hacer lo que nuestro corazón o lo que nos dicta nuestra conciencia para poder apoyarte, porque sé que las condiciones de pronto son complejas. Julián, muchísimas gracias. Eres, eres un campeón, eres de verdad increíble. Eres un ejemplo para muchos de nosotros. Lo que sí y lo que no es una sección que me encanta, porque muchas veces hacemos cosas buenas que parecen malas. Entonces, vamos a la sección de lo que sí y lo que no. Vamos a hablar hoy de lo que sí y lo que no, de cuando te cae una sustancia corrosiva en el ojo, como es la cal o como es la sosa cáustica. Lo que no debes de hacer es cerrar el ojo o parcharlo. Cuando te cae este tipo de sustancias, son sustancias que van penetrando progresivamente y quemando toda la estructura ocular. Si tú parchas el ojo, vas a permitir que la quemadura sea mucho mayor y más peligrosa para tu salud visual. Lo que sí debes hacer es inmediatamente lavar el ojo con agua preferentemente embotellada o en su defecto con agua de la llave y acudir de inmediato a un oftalmólogo para que haga un lavado profuso de la sustancia que cayó en el ojo y así tratar de evitar que tengas un daño mayor. Esto es de las cosas más delicadas que le puede pasar al ojo. Hoy vimos lo que sí y lo que no en este tema. Nos vemos la próxima vez aquí en Visita el Doctor. Soy el doctor César Sánchez Galeano. Oye, yo no puedo creer. Bueno, y ahora vamos a las historias de lo paranormal. Este es un caso súper padrísimo. Es un hospital de los más antiguos de la Ciudad de México, más de 70 años. Es el caso de una niña fantasma. Es que a mí me da no pánico lo que le sigue. A mí me han pasado muchísimas historias, Pablo. Imagínate caminar en pasillos de esos hospitales a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Vamos a ver qué nos platican. Vamos a ver. ¿Cuántas veces has visitado un hospital? ¿Has caminado entre médicos, enfermeras, camilleros y pacientes? ¿Toda la actividad es tan normal aparentemente? Fíjate muy bien la próxima vez que vayas a consulta o a visitar a algún familiar o amigo, porque en los pasillos de los últimos pisos de un hospital que tiene casi 70 años en la Ciudad de México podrías encontrarte a una hermosa niña. Con sonrisa dulce, pero con la mirada perdida. Quien corre, ríe y juega entre el personal médico y pacientes. Aquellos que la han visto la han querido ayudar al creer la extraviada. Tal es el caso de Marta, una paciente quien al encontrarla la tomó de la mano para llevarla al control y pedir ayuda a las enfermeras. Marta dejó sentada a la niña en una banca y le dio un peine para que jugara mientras iba por ayuda. Una enfermera la acompañó a buscar a la niña, pero esta ya no estaba. Solo encontraron una mancha de sangre fresca en la banca y el peine en el piso. Se cree que fue una paciente que llegó muy grave, fue abandonada por sus padres y murió en cuidados intensivos del lugar. Una niña de 5 años que no se sabe que perdió la vida y sigue haciendo travesuras entre los cubículos del nosocomio, caminando y desvaneciéndose entre los pasillos como una niña fantasma. O sea, si has visto fantasmas, dime la verdad. Yo no, pero los pacientes lo refieren. Esta era una historia de una paciente que dijo que no pudo dormir en la noche porque los hombres de negro no la dejaban dormir. Y luego nos dimos cuenta que los hombres de negro no existían, no eran enfermeras, no era nada. Y ya luego les voy a platicar. No, no, ¿y qué? ¿Eran fantasmadas? Pues yo creo que sí. Eso es lo que refiere la paciente y no fue la única paciente. Durante toda esa semana, unas tres o cuatro pacientes nos hablaron de los hombres de negro. Siempre hay leyendas así medio tenebrosas en los hospitales y sobre todo las enfermeras empiezan como que a cuchichear y ya te lavan el cerebro. Yo no sé, pero a mí yo sí he visto un chorro de cosas. Oye, quiero platicarte que salí a la calle. ¿Y de qué hablaste? ¿De sobrepeso? Sí, de sobrepeso. Pero es que fui a ver qué onda con las pancitas de la gente. Y aparte... Enséñenme la tuya. Como, miren los cuadritos. Esa es la máquina, 20 mil abdominales. Bueno, ¿20 mil? 20 mil abdominales en 30 minutos. No lo puedo creer. Y también lo podemos poner en la popa. Entonces son 20 mil sentadillas en 30 minutos. ¿Y en cuánto tiempo quedas como tú? O sea, yo creo... Yo nada más llevo tres sesiones. La idea es hacer seis sesiones, ocho sesiones, pero luego vamos a ver eso. Yo me apunto, ¿eh? Cuando quieras, Julie, te veo. Ok, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Aquí la doctora Julie. Oye, estamos en el reto y les quiero hacer una pregunta a los tres jóvenes que están aquí. ¿Cuál es tu nombre? Vania. ¿Y el tuyo? Raúl. ¿Y el tuyo? Ian. Oigan, ¿hacen ejercicio? No. A veces. Regularmente. ¿Sí? Ok. O sea, no a veces y regularmente. ¿Y normalmente acumulas grasa en el abdomen? Sí. Sí. No es cierto. Tú estás riqueteflaquichis. Oye, dime una cosa. Bueno, todos. ¿Cuántos abdominales crees que podrías hacer en media hora? No sé. 50. 50. O sea, ¿cuántas aguanto en media hora? Sí. No sé. Sí puedo aguantar bastantes quizás, pero... ¿Más de 100? Sí. Más de 100. Oye, Paola, la verdad es que te vi y dije, no manches, no tienes nada de grasa en tu abdomen. ¿Qué haces? Abdominales. Ejercicio por las mañanas. Qué buena onda, oye. Hay unas planchas. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo cuántos abdominales te echas en media hora? ¿En media hora? No, no tantas. Más bien son planchas, pues, como... unas 50 abdominales por las mañanas. Sí, se nota, tienes un cuerpazo. Oye, ¿y verdad que te sientes distinta con esa figurita? Sí, la verdad, sí, se siente padre. Te sientes fuerte, poderosa. ¿Tienes muchos galanes? No, no muchos. ¿Usted hace ejercicio? No. ¿Nada, nada? No, nada. ¿Y, este, y se siente? ¿No te haces camino? Porque, pues, hay que caminar, ¿verdad? Caminar es un súper ejercicio. Nada más. Oiga, ¿y guarda grasa en su abdomen? Sí. Sí. ¿Y qué hace para no tener la grasita? Nada, nada más como agüita. Tomar agua es un súper remedio, es bastante, bastante bueno. Oiga, ¿y usted cuántos abdominales cree que podría ser en un ratito? Yo creo que ni uno, ¿eh? Miguel Ángel, dime una cosa, ¿tienes pancita? Poquita, poquita. ¿Poquita? Sí, yo digo poquita, ya con empujar el carrito este ya se va bajando. Oye, ¿y has hecho ejercicio alguna vez en tu vida? Sí. ¿Cómo qué? Básquetbol y fútbol. Ah, está buenísimo. ¿Y has hecho abdominales? Sí. ¿Y como cuántos crees que podrías hacer en media hora? Pues una 100. Órale, 100, o sea, arde la panza gruesísimo. Sí, sí, pero sí he hecho ejercicio, sí he hecho ejercicio. ¿Hay que regresar? Sí, porque ya hace falta. Oye, dime una cosa, ¿haces ejercicio? Sí. Sí se nota, ¿eh? ¿Qué haces? Poco, camino mucho y voy a jugar fútbol. ¿Y estás así como corriosón? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta correr mucho. Oye, ¿ya has hecho abdominales? Sí. ¿Y como cuántos crees que podrías hacer en media hora? No, la verdad no mucho, yo creo que unos 10. Oye, ¿y cuando engordas, ¿te haces como grasita de la panza? Bueno, ahorita no me engordaron. Qué buena onda, yo quiero... Me he mantenido, sí. Yo quiero tu metabolismo, oye, yo nada más me dejo de cuidar tantito y me pongo como... Oiga, Faustino, ¿usted hace ejercicio? No. ¿Por? Por el trabajo. Por su trabajo. ¿Y cuando usted come, hacia dónde le va la grasita? Pues yo creo que en el hígado. En la pancita. Oiga, ¿y usted cree que se podría bajar y hacer abdominales? La mejor podría ser. ¿Y como cuántos cree que se podría echar en media hora? No, pues no hay que empezarle por minutos, media hora no. Lo mejor que puede hacer para quemar la grasa es tomar mucha agua y hacer ejercicio. Eso es lo primero. Te ves súper fit. ¿Haces ejercicio? Así ahorita ya no, pero... ¿Hacías? ¿Y por qué dejaste de hacer? Porque me ocupé con mis estudios y ya no... Ya después ya no podía. Ay, siempre hay tiempo, ¿no? Aunque sea media horita. Media hora, luego voy a jugar fútbol o así. Ay, súper. Oye, ¿y haces abdominales? Sí, hacía. ¿Hacías? ¿Como cuántos hacías? Como... Sin parar, yo creo como 70 o algo así. ¿Esto en serio? Ay, arde horrible, ¿no? Sí, ya después se arde más. Oye, pues te voy a hacer la última pregunta. ¿Podrías hacer una rutina en tu día que fuera como algo muy simple, muy sencillo y que hicieras millones y millones de abdominales en un ratitito? Pues sí estaría difícil. Estoy muy nerviosa porque quiero que me platiques qué me vas a hacer, a qué me voy a someter. Eso de que mil abdominales en un minuto no te creo. La verdad es que te voy a sorprender, no son mil abdominales, son 20 mil abdominales. Así que prepárate para esos cuadritos. Lo que vamos a hacer es esta máquina que se llama Hyperscope, que es la primera máquina en México, que lo que funciona es por ondas electromagnéticas, hace contracciones musculares, pero esas contracciones las llamamos supramáximas, que nosotros de forma voluntaria no podemos hacer. Entonces lleva al máximo la contracción en el músculo y entonces por eso hace 20 mil abdominales en 30 minutos. Lo padre es que estás acostada, no te tienes que quitar la ropa, puede ser a través de la ropa, 30 minutos y la idea es hacer dos sesiones por semana. ¿Me va a doler? Nada. Júrame. Lo juro. Lo padre de esta máquina es tú cuando vas al gym y haces como pesas, la fibra muscular libera ácido láctico y eso es lo que duele. Con esta tecnología no liberas ácido láctico y entonces vas a sentir el abdomen tenso hoy, pero no te va a doler como si fueras al gym. Oye, yo tuve dos embarazos y tengo separados mis músculos, ¿esto me ayuda para esa diástasis? ¿Ayuda para la diástasis? Completamente corregirla, ¿no? Eso ya hemos visto que es indicación de una cirugía, pero sí te va a mejorar el tono muscular. ¿Y me puedes explicar tantito en cuánto tiempo voy a ver los resultados? Mira, en todos los estudios que hemos visto es el paquete o más bien el tratamiento ideal tiene que ser seis sesiones, dos por semana. Terminando la última sesión, de hecho dos a tres semanas después, empiezas a ver el resultado final. Lo que hicimos fue tomarles medidas a los pacientes por ultrasonido y por resonancia y hemos visto que hasta tres semanas después del último tratamiento es donde vemos el mayor engrosamiento del músculo. ¿Tengo que hacer dieta? En todos los tratamientos que te hagas siempre hay que acompañarlo de dieta y ejercicio obviamente para que el resultado sea mucho más eficaz y más notorio. Ok, ¿y esto nada más es para el abdomen o lo puedo usar en cualquier otra parte de mi cuerpo? No, la ventaja es por la tecnología podemos usar diferentes grupos musculares. Obviamente el más frecuente que hacemos es abdomen, pero estamos usando mucho en glúteos, estamos usando en piernas, tanto anterior y posterior y en las pantorrillas y en algunos casos en la espalda y en pectorales, aunque en pectorales todavía estamos haciendo estudios porque está muy cercano al corazón, aunque el proveedor dice que no pasa nada con el corazón, pero siempre tenemos que tener algo de evidencia científica. ¿Hay alguna cosa que tenga que hacer después de que reciba el tratamiento? Es que ya me dio como emoción. Emoción, nervio. Lo único que les pedimos es que se mantengan hidratados todo el día, como si fueras a hacer ejercicio. Entonces necesitas estar hidratada. Y otra cosa padre es que para generar esas contracciones musculares necesitas energía. Y entonces lo que hemos visto es que esa energía se toma de los adipositos, que son las células de la grasa. Entonces, aparte de generar músculo, vas a quemar grasa. Entonces que eso está increíble. Pues ya estoy lista, vamos a que me coloquen el aparato y vamos al antes y al después. Seguro. No vayas a llorar. Oigan, ya me siento muy bien, me siento muy relajada. No me duele, nada más siento como la cosquillita. Y estoy muy contenta, te quiero dar las gracias. Bueno, bienvenida, Yuli. Y ahora te reto a que estés viniendo dos veces por semana, por tres semanas. En esas te regalamos hasta dos sesiones más. Y que les enseñes a todos cómo tu músculo abdominal, cómo tu abdomen va a cambiar después de tus sesiones. Oye, así como yo pude, reto a todos los que están en el programa, en la producción, para ver quién se anima. A lo mejor Andrés, Pamela, el Canelo. ¿Tú cómo ves? Me parece bien, y en una de esas, si se convencen, les llevamos una máquina y se las dejamos en el foro para que se hagan ahí los tratamientos. Y toda la gente del programa, bien marcaso. Oye, Pepe, Pepe va a desaparecer porque está flaquisísimo. Bueno, no va a desaparecer, nada más se va a tener más cuadritos. O sea, lo podemos poner en las pompas para que tenga buenas pompas, Pepe. Me encantaría con pompas, Pepe. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.